Yo realmente me quedé asustada el día viernes en cuanto al cerco sanitario establecido en el Puerto de la Libertad porque son de los municipios que nosotros no vemos reflejado casos. Estas eran parte de las críticas de algunos diputados que no estaban de acuerdo con el cerco sanitario que se estableció en el Puerto de la Libertad por órdenes del presidente Nayib Bukele y como medida preventiva para evitar la propagación del COVID-19 en ese lugar. Hubo parlamentarios que aseguraron no era necesario tal régimen pues en esta ciudad no hay ni un solo caso de la pandemia. Si dentro de estos dos días del Puerto de la Libertad, ¿cuántos, cuánto personal sanitario se activó para la búsqueda activa de febriles que son de los primeros síntomas de la enfermedad? ¿Cuántas personas se le han realizado en el municipio de la Libertad las pruebas del COVID-19? Todas estas cuestiones de estos cercos sanitarios yo veo más un despliegue militar que todo un despliegue de personal sanitario en el municipio. Cuando se establecen medidas de tipo sanitario tendentes a evitar la propagación de la enfermedad, no como se dio en el caso del Puerto de la Libertad, donde decía que sin ninguna justificación podían salir. Es decir, eso se entiende ya como un atropello, un confinamiento, un castigo para la población. Pero, ¿qué tanta legalidad tiene decretar un cordón sanitario en el país? En la Constitución de la República, en su artículo número 65 establece que La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. De igual manera, en el Código de Salud, en el artículo 139 se plantea En caso de epidemia o amenaza de ella, el órgano ejecutivo en el ramo de salud pública podrá declarar zona epidémica sujeta a control sanitario cualquier porción del territorio nacional que dicho órgano designe y adoptará las medidas extraordinarias que éste aconseje y por el tiempo que la misma señale, para prevenir el peligro, combatir el daño y evitar su propagación. En el decreto de estado de emergencia también se le da la potestad al gobierno de poder implementar cordones sanitarios, siempre y cuando estos sean para salvaguardar la vida de los salvadoreños y no como forma de castigo, manifestó el abogado constitucionalista Francisco Bertrán Galindo. El gobierno tiene la facultad para tomar medidas que en forma obligatoria los ciudadanos se tengan que someter a los tratamientos que diga la autoridad. Lo que no se puede hacer es usar esa excusa para dar un mecanismo de castigo a la población. Hay quienes consideran es acertada y conveniente la decisión de establecer cercos sanitarios teniendo en cuenta que los casos locales de COVID-19 en el país van en aumento. Nos interesa que esta pandemia no vaya a llegar a tal extremo de que la gente caiga en las calles y el gobierno no va a tener capacidad de llevarlos a los hospitales. Eso es lo que se evita. Hay un hecho importante que hay que decirlo, los salvadoreños somos desmadrosos. Si nos dicen por aquí no pasen, queremos pasar. Miren, no salga de su casa, me vale, yo salgo. ¿Hacer qué? Si estoy de acuerdo con los cercos sanitarios, pero con prudencia, con tacto, con medida, con lógica, con razón o aquella palabrita que nos gusta a todos, con inteligencia. Hasta el momento se han implementado cordones sanitarios en el Puerto de la Libertad, en el municipio de Cojutepeque, San Luis Talpa y San Salvador, como parte de las medidas preventivas para evitar la propagación de la pandemia en El Salvador. Con imágenes de Roberto Linares para El Noticiero, Ingrid Castellanos.